Hola amigos del Aulet, ¿cómo están nuevamente? Bueno, les voy a mostrar un piano alemán de 85 notas realmente en excelente estado de conservación muy muy bueno pero que anda bien suena bien se toca bien y la verdad está buenísimo suena muy muy bien es un piano alemán la verdad es un hermoso piano alemán se lo voy a mostrar por adentro porque por fuera realmente está bárbaro se lo voy a mostrar un poquito en detalle ahora porque está muy muy lindo el piano la verdad es que no hay ningún punto sobresaliente del piano pero todo lo que tiene está buenísimo miren el mueblecito está todo hermoso sin saltaduras ni nada 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 que se le parezca bien brilloso bien lindo teclado blanco perfectísimo pero perfectísimo está así ya está Wetzel y Son aquí fíjense cómo está el tablero el cilindro está todo todo bueno está todo bueno muy lindo fíjense tres pedales como está de afuera se lo ve muy muy bien el piano columnitas todo todo lindo está todo bonito todo bonito estos pianos que nosotros a veces les mostramos tienen particularidades en este caso yo les voy a mostrar ahora adentro siempre nosotros como afinadores de pianos al ver la cantidad de pianos que vamos viendo y demás hay ciertos rasgos que los empezamos a encontrar en pianos que no son tan conocidos o sea Wetzel la verdad es que no hemos visto más de que no sea este otro piano Wetzel no hemos visto porque la verdad es que había una cantidad de fábricas tan grande pero empieza a tener rasgos muy similares con otros pianos que eran pianos un poquito armados unas partes se hacían en una una fábrica y todos medios que después se congeniaban así que ahora se los voy a mostrar por adentro qué son esos detalles que a nosotros los tantos nos llaman la atención les voy a mostrar algunos detallesitos algunos detallesitos le hicimos el servicio al piano la subida de tono la revisión de algunas clavijas que estaban un poquito flojas de hecho acá se ven que están marcadas con tiza porque están todas bien pero por ahí hay algunas que están flojas no le hacemos todo clavijero le hacemos obviamente lo que necesita el piano sí para que los costos no se vayan tan alto fíjense el arpa de este piano no en principio parece una arpa bastante ordinaria aunque uno no la crea parece una arpa que no está terminada que no es algo fino pero cuando uno la mira está todo embujado que eso es una de ese llamativo no y es bueno para el piano y después empieza a ver estos rasgos que no no de estos de estas de estas hojas de parecen hojas de parra no sé de qué serán sí pero si ustedes ven algún vídeo el grotian por ejemplo tiene un carácter similar si es como que no llegó a hacer ese grotian magnífico pero que recontra cumple fíjense yo se les voy a mostrar ahora para que ustedes las puedan subir un poco más fíjense este es el arpa tiene como una especie de arpa indefinida parece un ángel si acá debe tener un laudo algo así acá tiene una corona se nota no así como en la lejanía que ustedes la ven perfecta perfecta en el sentido técnico si por ahí estético no es tan agraciada este arpa así como que no no está del todo terminada pero miren cómo está saben dónde está el rasgo en las bordonas están todas las bordonas originales entonces eso es un rasgo pero preponderante para definir un piano cuando las bordonas están todas por originales quiere decir algo bueno salga un buen síntoma del piano bueno ahí se los termino de mostrar si ahora se los mostró un poquito ya en general todo completo fíjense marquillos bien y me he hecho un refilado el sonido del piano es bueno si no 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 es perfecto no es algo perfecto pero es muy bueno así que bueno si quieren pasar una vuelta acuérdense aquí siempre en el audio del piano hay buenas oportunidades de encontrar pianos económicos pianos de service pianos de algunos clientes que siempre nos ofrecen los pianos para poder venderlos así que se dan una vuelta y cualquier duda o consulta me la hacen por vía whatsapp siempre los teléfonos que les vamos poniendo acuérdense de suscribirse al canal acá a la izquierda o a la derecha no sé dónde va a aparecer pongan suscribirse es algo sencillo es algo fácil y a nosotros nos recontra nos recontra ayuda así que bueno ya saben el hable del piano siempre nos espera gracias